Vamos a conocer detalles de cuán importante es que las empresas estén obviamente sujetas a todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Lo de JPS da una solución para la seguridad y salud en el trabajo, fundamentalmente le da un insumo infinito a las organizaciones, ayudándoles a caracterizar realmente cómo están sus trabajadores en cuestión de salud. Pero no solamente eso hacemos, también hacemos integración de programas de seguridad y salud en el trabajo, hacemos programas de vigilancia epidemiológica controlando las enfermedades encontradas en sus colaboradores y muchísimos más servicios. Actualmente Proteger IPS es un centro de reconocimiento de conductores, siendo esto un gran aleado para las empresas de transporte. Pero no solamente nos limitamos a las empresas de transporte, también estamos para el particular, para aquella persona que desea sacar su licencia por primera vez renovar o reprendar o subir de categoría su licencia de conducir. Después de escuchar todos los beneficios y bondades que tenemos en Proteger IPS, lo invitamos a calificar nuestro servicio.